La naturaleza de Bogotá, destacó el compositor y músico Beresati desde muy joven, aprendió a tocar la guitarra y bajo el piano. Luego, influenciado por Luis Vinodón, Richo Rey y La Fana All-Star, se inclinó por el trompón. Fue cofundador en el año 1983 de la Orquesta Guayacán. Al año siguiente, integró el Grupo Nietzsche, agrupación con la cual tuvo la oportunidad de grabar el trompón en el éxito Cali Pachanguero. Posteriormente hizo parte de las agrupaciones Los Nadolos en Medellín, junto a Gustavo Quintero, el periodista Alfredo de la Fe, Grupo y sus quesos, Latin Brothers, Grupo Stars y los Italiens, agrupación sancera, con la cual tuvo la oportunidad de hacer giras por países como Canadá, Ecuador, Perú, México y países europeos. Bueno, yo soy de pocas palabras y música. Una de las cosas que tengo es con un éxito el micrófono para tocar. Bueno, y para los maestros de la cumbia de la gaita está esta. Antonio García Carlos. La turba del San Jacinto de Bolívar, integrante de la famosa agrupación Los Orpers el único placer al Carretero de San Jacinto. La educación y los auténticos al Carretero de San Jacinto de que hacen casi cuatro décadas. Quienes en el año 2007 descubrieron el Espíritu Grande y Latino en la categoría del Fondo de la Universidad de Nueva York. A los tres años he visto en la administración política en la celebración del Fondo de la Universidad de Nueva York. Así sonido cada uno de los grandes el Carretero de San Jacinto, de los trabajos del Estado de Nueva York. La ciencia que han visto en los trabajos del mundo en el resultado de este año. Están con el AVECO, España, Alemania, Chifa, Francia, Dioses, Chile, Fija back! Buenas noches, los saluda Manuel Antonio García. Hasta por este día de hoy, habemos dos personas aquí, Manuel Antonio García y Guancho Hernández. Somos las dos personitas, los únicos que quedamos en nuestra música, porque ya todos los compañeros ya fueron falleciendo. Y solamente quedamos andando en la música, Guancho Hernández y Toño García. ¡Venga, Matro, venga! Me llamo a Manuel, que con seis letras escribe, se los dejo en un papel, para que no se los olvide. El tiempo nunca lo pude, que cante con alegría, esta bella melodía, oigan todos mis compañeros. Me llamo Toño García, nativo Sargazio. Bueno, maestros y maestros, como ahorita vamos a compartir aquí, a este maestro que ustedes ven aquí, lo homenajamos el año pasado. Pero, como está aquí presente, esto no se ve todos los días, es un honor tenerlo aquí, también le vamos a entregar un regalo. A ver, me llamo, a ver, ese maestro, unas palabritas. Buenas, yo digo acá, de parte mía, aquí estoy pa' que me manden los hombres y las mujeres, yo soy el Guancho Fernández pa' que no me conocieron. Mujeres no merecen, si no me van a gozar, mañana le voy también, pero vuelvo a regresar. Mujeres no merecen, si no me van a gozar. Y yo de arroyo, esta es la verdad. Es asesor crítico, exportador de servicios, export cultural y artístico. Ha luchado por crear la ley del espectáculo público y la ley de los trabajadores de la música popular en Colombia. Como decía aquí uno que me antecedió, pues yo he sido siempre de pocas palabras, a pesar de que he estado siempre al lado y detrás de la fama. Para mí hoy ha sido algo de estímulo, porque llevo 20 años hasta escribiendo el libro, que tiene que ver con la vida de Diego Arroyo, a quien yo representé durante 17 años. Y ya tenía como unos dos meses que estaba bajo de nota, cuando se dice en la música. Y hoy, precisamente, pues, la interpretación y las personas que han venido aquí han estimulado en mí tratar de cómo simplifico tantas vivencias con casi todos los artistas colombianos que, de una forma u otra, han tenido que ver con mi lado de vivir. Y hoy, se nos vino a mi memoria una expresión de una persona a quien yo siempre admiro y he admirado mucho, que es Alejandro Boiga, de la protesta de Colombia. En el año 1972, cuando a mí me entregaron a administrar la caseta imperial de soberanía, pues, tratamos de contratarlo para que se presentara ahí. Y yo fui a Marangué, donde iban, estaban actuando, a llevarle mil pesos de los dos mil quinientos que cobraban. Y el maestro Leandro Boiga, cuando le dijeron que lo buscaban para un contrato, y me abrió la puerta, y él de pronto no se acuerda. ¿Y quién me busca? Entonces, lo busco yo. No, no, yo no lío con pelado, porque el que lidia con pelado amanece, yo tenía 16 años. Entonces, son tantas vivencias, por eso yo decía ahí, pues, ya estoy escribiendo tres libros y escribo varios libros de crónicas. Pero una de ellas, yo, y quiero ser, quiero dejarte sentado esto, porque yo toda la vida me siento como un profanador de la música y un impostor, porque jamás se me ha dado, es tanto el respeto que le he tenido a la música, que jamás intenté, ni lo voy a hacer, tocar un instrumento. Y mucho menos, interpretar música. Pero una vez, estando yo, estudiando el cuarto de bachillerato, y era menor de edad también, tenía 16 años, 17 años. Contrataron a Alejandro Durán, mi pueblo, el curso mío, y en las fiestas se pusieron a tomar, y no le pararon a Alejandro Durán. Los hermanitos Piñeres, de la finca donde trabajaba, una vez trabajaba en el Durán, el hijo le dijo, yo tengo una persona que puede organizar un baile hoy, y se lleva una platita, cobraba cinco mil pesos, y me fuera a buscar a mí, y para mí era un reto, ¿cómo voy a organizar yo un baile, un domingo, sin publicidad y sin nada? Entonces el maestro lejos me dijo, venga acá, macho, yo no puedo, yo no le voy a pagar a usted cinco mil pesos, ¿y a dónde? Yo, inclusive, cinco mil pesos con eso yo estudié el otro año. Y me dijo, hermanito, este es el hombre, usted haga lo que tenga que hacer porque yo voy a tocar esta noche otra vez. Y yo mismo comencé y hice, en Cartulina los avisos, la boletería en Cartulina, y la publicidad de un perifoneo yo mismo, y tal vez grande, negro, el negro grande de Colombia, y los mismos amigos del colegio me ayudaron, y yo realicé ese baile que dio trece mil quinientos pesos netos. Y yo quería que al grado me diera los quinientos. Y me dijo, ¿cuánto hay ahí? Trece mil quinientos. ¿Ya pagaste todo? Sí, ya pagué todo. Damos los cinco y cogemos los ocho mil quinientos. Y de ahí nació un empresario. Muchas gracias. Compositor, panelista, investigador e intérprete de Arpa, y director del grupo de canciones populares Nueva Cultura, pedagogo musical de la Universidad Teatónica Nacional, magister en Artes, convención en música del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Se desempeñó como director de la carrera de la institución Luis Sácaro. Fue fundador y actual coordinador del proyecto publicitar de Artes Musicales de la Facultad de Arte de la Universidad Distrital. Ha compuesto más de cincuenta obras para diferentes formatos instrumentales, incluidos en quince producciones discográficas, obras para cine, ítems, teatro, radio, televisión y audiovisuales. Aplausos Bien, buenas noches. Primero un agradecimiento a la Universidad Juan de Tomás, a nuestro querido Mañe, como le decimos los amigos de la música. Solamente decirles que las prácticas musicales, la investigación, la educación, la interpretación, hacen parte de una red importante. Y todos somos esa red que se llama música, música popular. Y bueno, la idea es que continuemos en esta labor, que es difícil, pero da muchos frutos, da muchas satisfacciones, y sobre todo para la cultura del país. Muchas gracias. Aplausos Naturalmente, como lo ha pasado, en 1915 se vinculó a la actividad musical llanera como intérprete del Cuatro, el Contrabajo, la Batona, Llanera y las Maracas. Ha formado parte de los más importantes grupos de música llanera de Colombia, entre los que se destacan Simarrón, de Carlos Rojas, Centauro, de David Orovaldo, Café y Petorio, de Maramilcote, Otra la Roche, Mario Tineo y su grupo, y Abur Barfan y su grupo Canel, con los cuales ha participado y representado el Bajo Eléctrico. Ha participado también en destacadas agrupaciones de música clínica colombiana, como el ensamble Cóncara y el Quinteto 5x5, en los principales festivales que se realizan en el país. Ha trabajado como docente en el programa de artes musicales de la Galera Superior de Arte de Bogotá, y actualmente es profesor de cuadro y bando eléctrico en la Academia de Luis Saca, y con el nuevo bravo. Buenas noches. Un saludo para todos, compañeros artistas, músicos que están presentes y el público en general. Agradeciendo también de antemano a la Universidad de Santo Tomás, a Maña, a Antonio Rodríguez, por esta invitación y por este reconocimiento que es importante para nosotros, los que hacemos música, los que transmitimos de una u otra forma nuestro conocimiento y compartimos con nuestros alumnos y nuestro trabajo docente. Para Maña, un aplauso también. Gracias. Gracias. Eso es lo que estamos que estamos haciendo. Muchas gracias. Se le conocía la invitación fundada en 1960 por el compositor vallecaucano Hernán Martínez, al lado de también el alumno Oro González, el falecido Pérez Álvaro. Durante más de 50 años le ha cantado a la hora la alegría que encierra la música. El nombre de esta agrupación se dio con su herencia de Tocayo Ceballos en el programa La Hora de la Simpatía. El trío ha realizado varias giras por países como los Estados Unidos, Cuba, Costa Rica y Panamá. Por esta agrupación han recibido a los dos de Mery Méndez, Tere Penderley, Nancy Sarmiento, Zulma Gómez, la actriz Natalia Giraldo, Patricia del Valle, Gina Velázquez, Constanza Saludio y Diana Escalante, lo mismo que las voces masculinas de Interna Tare, Jaime Joda y Fabián Montosa. Entre sus producciones escogróficas se destacan en su felicidad En Pano y No Te Culpo de Valle Alteano y Selva, Llano y Luna. En el año 2005 el trío Simpatía fue ganado con la mención aronífica de la alcaldía mayor de Bogotá por su destacada y permanente laboral artística. Recientemente acaban de lanzar al mercado una recopilación de sus mejores canciones bajo el título Bodas de Borro Trío Simpatía Patricotio Musical de Colombia. Muy buenas noches queridos colegas en compañía de mi compañero amigo y hermano González quiero hacer una gratitud muy especial compartir este este renaje que nos hacen con todas las cantantes que hemos tenido desde el comienzo durante 50 años y quiero también pedir un aplauso para nuestras últimas compañeras que han estado con nosotros como son Costanza Samudio y Mariana Escalante. Un agradecimiento muy especial para Marco Fernández Rayo padre de nuestro gran amigo don Manuel y a la Universidad Santo Tomás por esta mención que nos hacen y esperamos compartirla no solo con los compañeros sino con todos que nos han escuchado durante tantos años muchas gracias muchas gracias gracias gracias